Y quiero pedir un fuerte aplauso para Lety Alarcón, fuerte aplauso Y ahí viene Lety Bienvenida Lety Gracias Bueno, antes que nada, felicidades Víctor, ya que estamos calcados En la recta final, voy a pedir un comproche de oro Un aplauso para el maestro Dinorí Víctor Felicia, sí, échale La piedra Ánimo y aplaudan, por favor Y en todas horas de día No encuentro ningún abrigo y ningún consuelo Ni quien se vuelva a dormir Y nunca ni rato Que ni siquiera acuerdas de mí Recuerda de tus amores que yo soy quien antes estuve Si estoy dormido a tus sueños Si estoy despierta me traigo en el pensamiento No encuentro ningún abrigo y ningún consuelo Y en todas horas de día Y en todas horas de día Recuerda de tus amores que yo soy quien antes estuve Y en todas horas de día Y en todas horas de día Recuerda de tus amores que yo soy quien antes estuve Y en todas horas de día Que ni siquiera acuerdas de mí Recuerda de tus amores que yo soy quien antes estuve Y en todas horas de día 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 Recuerda de tu amores que yo soy quien antes estuve Recuerda de tu amores que yo le voy a servir Y en todas horas de día Y cuándo salvas a la calle Y nunca le invento tres Y nunca le invento tres de mi revuelve los sabores que yo soy quien haces mi señor muchas gracias un aplauso bueno por todos que bueno que no nos permite estar otro año aquí en estos bonitos de la familia Gámez del señor Víctor Gámez ahora cumpleaños de Víctor Chico como siempre aquí estamos todos sus amigos somos como una familia ¿verdad? cosechando la amistad y bueno pues esas bonitas cartulias de los miércoles esas bonitas poemas que para nosotros bueno, venimos a deshogarnos y estar aquí un rato con ustedes yo con esta canción me recigo y creo que ya se cierra aquí el programa ¿no? ¿sigue? pero, este... quiero pedirles un grandísimo aplauso para el maestro Dimolín que siempre que por él es que cantamos los pasantes ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cuatro veces! ¡No más porque este cumpleaños te la vayas a esta lista ¡Echale! ¡Cuatro veces! ¡Échale! ¡Empele! ¡Voy a pasar los cuatro meses! ¡¿Y va a pasar los cuatro meses? ¡Otra y otra y otra! ¡Echale! ¡Otra y otra y otra! ¡Otra y otra! ¡No te animas a ese dermal! ¡Déal! ¡Otra y otra y otra! ¡Y voy a pasar los cuatro meses! ¡Otra y otra y otra! ¡Y me abrazonos! Soy el rey de mi voz, que ya tengo nuevos amores, y de orgullosos, y de orgullosos, y de orgullosos como tú. Soy el rey de mi voz, que ya tengo nuevos amores, y de orgullosos, y de orgullosos. Soy el rey de mi voz, que ya tengo nuevos amores, y de orgullosos, y de orgullosos, y de orgullosos, y de orgullosos. Soy el rey de mi voz, que ya tengo nuevos amores, y de orgullosos, y de orgullosos, y de orgullosos, y de orgullosos. Soy el rey de mi voz, que ya tengo nuevos amores, y de orgullosos, y de orgullosos, y de orgullosos. Soy el rey de mi voz, que ya tengo nuevos amores, y de orgullosos, y de orgullosos, y de orgullosos. El maestro quédense ahí, porque sigue el paseo.